¿Tú sabes que este güey paga ciber durante media hora, güey, no más? Ah, es que estás streameando en Kik también, Apa. Sí, güey, y me cuesta más el internet. Baby, ¿cómo estás, güey? Oigan, ¿alguien aquí tiene contrato de Twitch? He visto muchos TikToks de eso. ¿Alguien aquí le pagan? ¿Y cuánto? Pura verga. Ahorita, ahorita... Si Quackity, que conoce al CEO, no tiene, güey. Toma, me paga la verga. Sí, cierta la verga. Me platico con el mismo don, no tiene, güey. Ya le he pedido, güey, ya le he pedido. Me dice, me dice, oh, my God, wow, wow. Ey, señor, un contrato. Oh, sorry, sorry. Una monedita pa' el chuer, una monedita pa' el chuer. I don't speak to... Un permiso, un permiso. Oh, güey. Ah, si me lo te van a dar, puto pendejo. Si me estaba escribiendo el contrato, güey, lo acaba de romper a la mitad, cabrón, por tu puta culpa. ¿Cuál era? Ay, ahorita nadie tiene contrato, güey. ¿Qué ganas, güey? El Aldo... Jornal de la mitad.